Vamos a bailar los muchachos de las canciones de cumbia, vamos a bailar, le dice más o menos Uy, 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 uy Y ya se está secando el rancho, las bacallas no dan leche, las gallinas no dan huevos, no hay más para la gente, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Antes llenaba la troca de maíz y de chijón, ahora está llena de olotes, fue lo que la milpa dio Los hombres se van para el norte, pa' mitigar la pobreza, algunos se vuelven gringos, no regresan con sus viejas, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Las muchachas muy bonitas se arreglan y se perfuman, a buscarse un buen marido, son las que dan qué tristeza, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Una chava que conozco que quería dejar el rancho, se cayó con un chilango y ya no está aquí presente Qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Hasta los más ricos tenían buenos ojos, ahora son puros relicos, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Antes llenaba la troca de maíz y de chijón, ahora está llena de olotes, fue lo que la milpa dio Los hombres se van para el norte, pa' mitigar la pobreza, algunos se vuelven gringos, no regresan con sus viejas, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Pa' buscarse un buen marido, son las que dan qué tristeza, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente Y ya con esta me despido, se acabó la inspiración, no quiero que se me ofenda por andar de crítico Qué es lo que se siente, qué es lo que se siente A ver muchachos, ¿por qué le paran? Síganle, 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 síganle Qué es lo que se siente, qué es lo que se siente, qué es lo que se siente